¿Ahora que subo? Escalarse Frente Yo puedo escalar yo creo Ahí viene más gente ¿Será que viene gente? Ah, sí Ay ma, para hacer este tour hay que salir en buena forma ¿Ah? Sí, claro Dame Voy Hay casi alta la gente al tuxi Sí Estos puertos son opcionales Claro Hay que subir para allá arriba Sí Ok Ok Aquí Voy a ir aquí Recévalo Después me firma Luego cierro Ok ¿Ahora aquí a donde? Sí La rodilla, ahí hay un gasto en la roca ¿Vean? Ajá, ok Pone la rodilla y se apoya Listo Listo Sí, esto ahora no es para cualquier persona ¿Vean? ¿Vean? Voy, voy a entrar Ok Voy, cuidado Ok Y ahora Ok Ok Esto es genial, hermano Esto es genial ¿Y ahora por aquí? Sí Aquí no hay luz Vamos a ver Sí Firmen Guau, hermano Sí No hay luz No hay luz Aquí no hay luz Esta es genial No hay luz Aquí no hay luz Es ¿Hu? Entonces, ¿qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.